Hoy, veremos el perfume que le gusta usar de Ralph. Ya sabos esos peluches que estaban de moda de hace ya más de 8 años. Los Tiendidaks. Yo alcancé a tener solo dos, pero me conformo con eso. Ok, my favorite, tú eres Oscar el Brasilero, y a mi hermana le gustaba más Ralph F.A.L.D. de New York. Con el pack te viene un perfume y un desodorante y un estuche, donde puedes usarlo de cartuchera o para guardar algo como el producto. Carenzo cuando le abrimos. Ahora voy a eso es para esperar. Abrimos por aquí. Abrimos por acá. Oh, carta no, no, bueno, lo podemos sacar. Y listo. El perfume. Me quedé sin espacio en el celu, así que saqué fotos. Y el desodorante, que me encuentro de hecho, me iba a llevar el desodorante solo, pero cuando nos fijamos en los packs, me lleve ese. No te puede comprar un perfume a ti, porque no tenía dinero. ¿Por qué para eso me adoptas?